Se alista una nueva telenovela de la mano de la productora Giselle González, la cual se rumora que será el remake de la exitosa serie estadounidense Esposas Desesperadas. Antes de que se diera a conocer qué haría esta historia, se mencionaron nombres como Centro Médico, que es una serie española, que empezó en el año 2015, protagonizada por Jesús Cabrero, Marina Lozano, Rocío Anker, Jordi Mestre, Charo Molina, Fran Martínez y María Pedro Viejo. Actualmente se emiten dos episodios diarios. Otra trama que se mencionó fue la telenovela argentina Valientes, del año 2009, protagonizada por Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Mariano Martínez, con Julieta Díaz y Marcela Klusterberg, y cuenta con las participaciones antagónicas de Arnaldo André y Eleonora Wexler. Pero Giselle quiere realizar un proyecto que maneje temas fuertes como es su costumbre, de sexualidad, engaño, pasión, drogas y que hable sobre la traición en el ámbito social. Es por eso que su melodrama se inclina más hacia el remake de Esposas Desesperadas, la cual relata la vida de cinco amas de casa, en donde a través de sus vidas domésticas vamos conociendo su día a día, su comportamiento, sus valores y lo que hacen cuando sus parejas no están en casa, a la vez que se revelan varios misterios acerca de sus maridos, amigos y vecinos. El tono y estilo de esta serie combina elementos de drama, comedia, misterio, telenovela, farsa y sátira. Los personajes han sido criticados por grupos religiosos, por carencia moral y por colectivos feministas por perpetuar estereotipos. Según la periodista Lupita Martínez, la preproducción y el casting empezarán en el mes de marzo y los nombres que se manejan para los cinco roles principales hasta el momento son Silvia Navarro, Betty Monroe, Susana González, Maite Perroni, Erika de la Rosa y Adriana Luvier. En cuanto a sus personajes, quedarían así. Maite se menciona para hacer a Gabriela Solís, quien es una modelo materialista, superficial, provocativa, muy sensual y amante de la buena vida. Lo que quiere lo obtiene. Tras ser pobre y violada en su infancia, solo quiere dinero y sexo. El amor resalta la nobleza escondida que tiene. Susana González estaría como Liné de Escabo, que es una ejecutiva competitiva, con sentido de la justicia, irónica pero no ácida. Sensible al dolor ajeno, trabajó como publicista y como ayudante en el restaurante Pizzería, de su marido. Al ser madre de cinco hijos, su historia es la que más gira en torno a la familia. Silvia Navarro sería Brie Hodge, la cual es una perfecta ama de casa, que no se permite ni un error y está obsesionada con la limpieza, el orden y los buenos modales, pero sobre todo procura controlar las opiniones de los demás y se cuida mucho del que dirán y las apariencias. Betty Monroe sería Susan Delfino, quien es una desastrosa ama de casa, despistada, impulsiva, ingenua y muy sentimental. Siempre está propensa a accidentes y es una mujer que ilustra cuentos infantiles y por lo cual cree en el felices por siempre. Adriana Louvier fungiría como Eddie Williams. Ella es la brutalmente sexy del grupo, provocativa, egoísta, ácida, irónica. Una devora hombres, que peca de chismosa y tiene el don de la oportunidad. Y ella es vendedora de casas y su vida sentimental es agitada y cambiante. Una mujer con una necesidad impulsiva de seducir y tener sexo. Estos serían los 5 roles que jugarían estas actrices. Pero dime, ¿qué te parece que hagan un remake de esposas desesperadas? ¿Y te gustó el elenco o a quién tú pondrías? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!